También como que aprendí de ellos y yo también mejoré como que esas técnicas que ellos tenían. Tami Rivera. Yo sé, yo por eso hago la pregunta. Esas cosas no deben preguntar en el podcast. Con el cachito de John Valverde. ¿Pero qué pasaría si él viene mañana y le dice, John, voy a ser un OnlyFans? Está de uno. Sí, ¿por qué no? Hasta para experimentar sí me gustaría ir. Aunque sea Tom. ¿Ve? Entre Tragos. Entre Tragos. Y sean bienvenidos a Entre Tragos. Oigan, severendo capítulo que me voy a mandar el día de hoy. Tengo un invitadaso que él no necesita intro, no necesita que nosotros lo estemos presentando. Ustedes ya lo conocen, ustedes lo piden a cada rato. El mismísimo John Valverde. Ok, estamos de vuelta aquí en Entre Tragos. Tenemos nuevos segmentos. Ese segmento se llama ¿Quién quiere chumarse? Bien, bien, bien que tocas el tema de chumar. Es que hace rato entre Tragos, entre Tragos y justo yo también vine preparado. Ah, vean nomás. O sea, es lo que ha tenido mi papá, pero poquito nomás. Deje oler, deje oler. Yo siento que de aquí va a salir chumadazo. Fuerte está. Solo ustedes también ya han de ver olido estos ya de veras. O sea, pero no creo que nos acabemos todos. No, 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 un shot, shot, vamos nomás. Seguenos porque chita luego. Porque si no. Bueno, John, en este segmento se llama ¿Quién quiere chumarse? Si usted no responde, ya no se va a tomar un shot, sino un vaso completo. Vaso de puro. ¿De puro? No, no. Aquí tiene que chumarse o chumarse. Verá, John, este es más o menos temática ¿Quién quiere ser millonario? Yo le voy a dar opciones, usted responde. Ah, ya. Si tiene un comodín de esos, puede llamar a alguien. Llamar a alguien que en pleno páramos sin señal. Bueno, puede llamar a alguien. O si omite la pregunta, se toma un shot, ¿ya? Shot, sí, eso sí. Sí, un shot, listo. Bueno, John. Ah, antes de eso, antes de eso, me estaba olvidando a todas las personas que nos están viendo. Recuerden suscribirse que la meta de Entretragos de este año es llegar a los 100.000 seguidores. Y obvio, en cada podcast estamos regalando algo. Y esta vez, no va a ser la excepción, nosotros junto a John tras cámaras conversábamos. ¿Y qué vamos a regalar, John? Nada más y nada menos que una orden de consumo en las guanchas con este querido y bello muñeco ahí. Mesa privada. Vea nomás, una mesa privada con John. ¿Usted puede ir para que haga un videíto y diga, vea, hoy me fui a almorzar. Con John Valverde, nada más, suscríbete, comenta este podcast y obviamente también tienes que comentar la nueva canción que subió John Valverde. Vida de casado, irán a escuchar ahí. Vea nomás. Ok, John, vamos a comenzar con las preguntas suaves nomás. Y dice por acá. ¿Cómo se llama la persona que siempre se interna a los bosques a llorar? Opción A, Margarita Lugue, opción B, Patty Drive, opción C, Azucena y Mara, opción D, María de los Ángeles. Buena pregunta y creo que es la... A los bosques me interno yo. ¿No es la... cómo se llama esta mala, Azucena y Mara? Sí, no. ¿Está listo? O sea... O sea, si acierto... Si acierta, pasamos a la siguiente pregunta. Oye, pero ¿no interpretan todas el tema? A los bosques me interno, John. Ah, no, sí, Azucena y Mara es. Ok, correcto. John, vamos con la segunda. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Opción A, Ecuador, opción B, Brasil, opción C, Rusia, opción D, El Páramo de John Valverde. O sea, quisiera decir El Páramo, pero Rusia. Ok, como veáis, John ha venido estudiadito el día de hoy. Me imagino. Ok, John, tercera pregunta y es, chofercito carretero, llévame, llévame, opción A, de aquí, opción B, que me atraso, opción D, opción C, lejos. Lejos, chofercito carretero, llévame, llévame, lejos, sí, lejos. Ok, correcto. ¿Cómo se llama el director técnico del Ecuador? Chuta, y si no soy... Opción A, Caviedes, opción B, Alfaro, opción D, Alfaro Moreno. Alfaro, la opción D, Alfaro Moreno. Chuta. ¿Segurísimo? Les cuento que no soy fanático del fútbol. El director técnico, Alfaro, ¿Alfaro Moreno? Incorrecto. ¿Quién es él? Alfaro. Solo Alfaro nomás. Alfaro Moreno, ¿no? No es. Ok, no, producción, por favor. Ok, John Valverde, tenemos una pregunta que dice, Si estuvieras en algún aprieto, ¿quién crees que te contestaría en menos de un minuto? Opción A, el Juvenal. Opción B, el Iguaminga. Opción C, ni que fuera TV. Opción D, Brian Sebastián. ¿Quién me respondiera más rápido, dices, no? Está él, el Iguaminga. En menos de un minuto. No tanto, pero más rápido se podría decir. Ok, porque le contamos, este es un segmento en donde ya lo hemos hecho, y en menos de, ¿cuánto fue? ¿Cinco segundos? ¿Diezas en menos de, no, tres segundos fue? Cinco, tres segundos. Diego Villasice hizo una llamada y en menos de tres segundos le contestó su amigo, Kike Hub. Entonces, ¿crees que lo podemos comprobar a ver en qué tiempo te contesta? Sí, creo, déjame ir a ver. A ver, vamos, vamos a ver en qué tiempo. Aquí tal vez va a haber un premio para el que bata récord, oiga. A ver, ahorita le voy a escribir. No, es de en qué tiempo te contesta. ¿Vamos a ver la llamada? Ajá. Ahí, ahí. Ahí, déjame timbrarle. Ahí está. Es que se va. Timbrando, timbrando. ¡Contesta! Ahí contestó. Ya te llamo, mi amor, ya te llamo. ¡Once segundos! Oiga, vea nomás. John Valverde, once segundos, puede acudir a el Iguaminga. Ya sabe cuál es un nueve once aquí, oiga. Ok, John Valverde, vamos con la siguiente pregunta. Esto es un segmento rapidísimo, oiga. En Entre Tragos estamos rápido, rápido. No ha tomado todavía, John, porque ha acertado todas las preguntas. Vamos al siguiente segmento. Calientito, calientito, porque en este segmento sí lo vamos a hacer tomar. Ok, estamos de vuelta aquí en Entre Tragos junto a John Valverde. John, tenemos otro segmento súper rápido, que es responde en tres minutos. ¿Cómo responde en tres minutos? Tres minutos tenemos para responder. Yo te voy haciendo preguntas, entonces, respuestas claves. Por ejemplo, si yo te digo Toyota o Ford, tú eliges de una. Ah, ya. ¿Sí? Tenemos una respuesta, ¿listo? En tres minutos dices de dos. O sea, tenemos tres, el segmento dura tres minutos. Ah, ya. Para responder todas las preguntas que tenemos, ¿ya? Ya, ok. Ok, vamos con la primera pregunta y es... ¿Puntas o trago de marca? Puntas. ¿La Eli o el Juvenal? Eli. ¿Páramo o ciudad? Páramo. ¿Toyota o Chevrolet? Toyota. Ok. ¿Poncho azul o negro? Azul. ¿Barcelona o Mushuk Runa? Chucto. ¿Barcelona? Vean nomás. Ok, tenemos, ¿arriba o abajo? Arriba. ¿Suave o lento? ¿Es lo mismo? ¿Suave o lento? Ah, no. Suave. Es que, ¿suave o lento? Suave. Es que, está pendiente, vean nomás. Producción también está pendiente. Ok. ¿Suave o lento? Igual. Suave. ¿Suave? Suavito. Tranquilo, sin apuros, vaya. Estoy los pandas. ¿Mayores o menores? Mayores. ¿Blanquitas o morenas? Blanquitas. ¿Con anaco o sin anaco? Chuta, con anaco. Esas preguntas. John Valverde. Oiga, no quiere tomar para nada. Todos nos responden. Oiga, producción, búsquese un vasito porque yo sí voy a tomar porque si no voy a decir, mitad del programa y no han tomado nada. Ya, ya, tomo. Yo sí tomo un vasito. No sé. Ah, sí he tenido. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues uno viene preparado. Preparado. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a pegarnos un pequeño shot. Sentir el privilegio. Vean nomás. No, pues es que para tomar por, bueno, yo siempre tomo aquí. ¿Ya? Ese es siempre. Siempre, para puro. Para no estar pidiendo a nadie. Claro. Para tomar puro siempre aquí. Suave nomás, por favor, querido John. Cuando saco este es ya para chumar ya. No, en serio. Cada que aparece este ya es para amanecida ya. Salud, salud, salud. Ay, Diosito, si vas a chumar, por favor. Para calentar las tripas. Para entrar más en confianza. Y además está. Oiga, pero usted como que recién ha dejado unos cuarenta años eso ahí añejar, vea. Salud, salud. Salud, salud. Oiga, bueno, seguimos con el segmento. Tuvimos un pequeño stop ahí junto a John Valverde. Seguimos, seguimos con la pregunta. Dale. Y bueno, antes de eso, ¿ha tenido alguna polémica con algún creador de contenido? Polémicas, no. Hay la gente nomás. A veces, sí menta. Yo después me entero. Yo nada. ¿Youtube o TikTok? YouTube. ¿Nicke Fuera TV o Brian Sebastián? Nick. ¿Patty Ray o Margarita Lugue? Patty Ray. ¿Kike Jabb o Gerardo Morán? Quique. Oiga, hoy John, yo quiero decirle algo y acotar algo. Hoy John está respondiendo todo, 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 todo. Yo hace un año y medio que lo entrevisté a John, decía, por ahí me daba miedo. Yo decía, ay, ¿a qué rato pregunto algo que no es? John hoy nos está respondiendo todo, todo, todo. John, de este segmento tú también nos puedes ayudar con seis preguntas rápidas. ¿Me entiendes? Entonces, seis preguntas que tú también me quieras hacer que yo responda. ¿En serio? Ajá, seis preguntas rápidas. Las que se te vengan a la mente, ¿ya? Tenemos otras por acá. A ver, las que tú piensas ahorita que se te vengan a la mente, las hacemos. ¿Ya? Seis preguntitas. Seis preguntitas. A ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué será? Hágale. ¿Ahorita te pregunto más? Sí, sí, de una vez. Ah, seis preguntas, a ver. ¿Cuántas novias has tenido? Novias, una. Muchito, yo también como niño, a ver qué pregunte. A ver, algo que le guste a la gente. Hágale, hágale. Producción de... Producción. Ayúdenle. Ayúdenle. El teleprompter, ponga lo que sea. Ojalá el teleprompter. Hasta eso yo voy a buscar otras acá que tengo para yo. Dejen, dejen pensar más o menos. A ver, piénsele, piénsele hasta eso. En esta parte va a haber un stop hasta que yo piense de uno. Hasta que la producción también ayude siquiera a algo. Algo, algo. Ayúdenle, producción. Bueno, pero ya fue una pregunta. Ya fue una ahorita. Otra pregunta es... ¿Si siguieras grabando con gente indígena? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Te fueras así a... Bueno, esto sería lo otro. ¿Te refundirías en pleno páramo? Sí. Sí, sí, me gusta todo lo que tiene que ver con eso. Sí. Sí. ¿Sí te irías? De hecho hasta... A una... Quisiera aprender a hablar quichua. Ah, está bien. Como para... No sé. Sí, me gustaría. Ah. ¿Qué más? ¿Algo? Algo que no le gusta que le preguntemos. Ok, John. ¿Color favorito, John? Hasta eso. Hasta que usted piense en las otras. ¿Color favorito? ¿Regresarías a ser parte del equipo de Peje y Lagarto? Y se chuta. Oiga, esa producción... ¿Qué le pasa a producción, por favor? Tranquilo. Tranquilo, producción. John Valverde. ¿Color favorito? Negro. ¿Pose sexual favorita? Pose sexual. ¿Dónde está riendo guagua? No, tranquilo. Pero este es un segmento solo para gente adulta. Bueno, de cucharita. De cucharita. No, no, no. Hasta para allá, acá, güey. Así será. Ya, dormido. ¿Caliente o frío? Caliente. John Valverde, ¿a los cuántos años perdiste la virginidad? No nos cuentes todavía. Vamos al siguiente segmento. Vamos. Ay, que ustedes degusten estos lindos páramos. Como les digo, estamos recién calientitos aquí en Entre Tragos. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos más vistas, porque si vengo al páramo, tengo que ustedes se degusten de toda esta hermosura que tiene John Valverde acá. Usted es privilegiado por tener todo esto, vea. Ni un departamento en la Carolina tienen estas vistas. Por eso es que amo bastante estos paisajes. De hecho, siempre presumo en los videos, en las historias, a veces. Ok, vamos al siguiente segmento de Entre Tragos. Tenemos más preguntas para John Valverde. Ok, estamos de vuelta en Entre Tragos. Oiga, ahora sí a lo que ustedes vinieron, al chisme que le encanta a usted, que nos está viendo desde su casa. John Valverde está hoy dispuesto a responder todo con la verdad y solo la verdad. Y nada más que la verdad. John Valverde, vamos a topar un tema que mucha gente me preguntaba por ahí. El tema vida de casado que nos habló a un inicio. Muchas personas me preguntaban y me decían, John Valverde, ¿cuándo se va a casar? Ya, ya estoy casado ya. O sea, falta papel. Eso sí, falta papel. Cazar, cazar, chita, ¿qué te diré? O sea, ahorita lo que el papel más sería lo importante. Ya, y la boda. Por lo que, o sea, no me he casado porque, bueno, en nuestras costumbres es como que un poco, para mí complicado, digamos ya. Ya. Porque tengo que mover un montón de logística y todo eso y la verdad no nos hemos puesto a planificarte todavía. Ya. No hay así planes de vivir y de todo eso. Solo que así cazar, cazar como realmente es la tradición de por acá. O sea, para usted pedirle que se, porque me imagino que Eli ha de ser tan, bueno, eso es el sueño de muchas mujeres casarse, ¿no? Claro. El sueño de Eli también ha de ser que usted vaya y lleve unas 80 gallinas, unos dos toros, unas vacas. Es que, claro, eso mismo, eso mismo es la tradición, se podría decir. Bueno, en el caso de ella, de Eli, ella es de la provincia de Chimborazo. En cambio allá es una costumbre distinta. Acá también es una costumbre distinta. Pero obviamente sí tienen algo de similar. Por ejemplo, digamos, allá es como que son acostumbrados a llevar, como ha dicho, chancho. En cambio aquí es como que borrego. Ya. O sea, pero por tema logística nada más le paran. Sí, es que es algo toca, se toca mover un montón de cosas para eso. Cuando hablamos de logística, ¿qué tiempo nos demoraríamos en armar una boda de John Valverde? Una semana siquiera. Una semana. Una semana de fiesta sería. Para armar la boda sería una chuta, un mes siquiera, pero dedicamos solo a eso. Imagínense, John Valverde está a full con todos sus proyectos. Está que saca canción tras canción. Por ahí lo vimos que no se fue a la gira de Estados Unidos, que eso lo vamos a estar hablando más adelante. Pero, oiga, el sueño de toda mujer casarse, dice que ahora la logística. Pero por ahí no tiene usted una fecha tentativa, porque me preguntaron, ya pues, ¿para cuándo la boda de John? Esto va a ser un boom. Chuta. Deja planificar, esto ya sería como armar otro proyecto. Véanlo. Como otro canal de YouTube. Claro, sería como armar otro proyecto, ya definir fechas, comenzar a organizar, a comprar las gallinas, ya. Desde ahora mismo ir comprando el chancho, seguir engordando. ¿Cuándo fue la última vez que él le dijo así como, oye, si nos vamos a casar o no le ha dicho? O sea, no, como ya estamos así como conviviendo, no. O sea, sería más, para casarse sería más por la tradición. Ya, claro. Para conservar la tradición de la cultura indígena y todo eso. Ok, bueno, vemos por ahí vida de casado. ¿Y qué tal la vida de casado, John? En la canción ya describía cómo es la vida de casado. Chuta, qué te diré, complicado. A veces se pelea por tonteras. ¿Y era de los que farreaba usted? Eh, no tanto. Eh, o sea, en cuestión de discotecas, no. Pero por ahí salir con los panos, a tomar unos. A tomar, sí, eso sí. Unos dos cachitos de los que tiene ahí. No, sí, eso sí. De hecho, a bailes de salida, así por acá, por mi querido Bello Poblito, porque acá sí, esto es una locura, con ese tipo de música que yo hago, para que te hagan eso. Chuta, y solo saltando, 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 y parece los festivales de Tomorrowland nomás. Vea, nomás. Pero imagínese, hay solo gente indígena en los puestos, hombre. Eso, ese es un tema que también queremos hablar y no se nos puede perder, pero bueno, más adelante, ahorita estamos en el tema de casados. Dice por ahí que se pelea, a veces por tonteros días, ¿verdad, no? A veces porque ladró al perro y a usted no le gustó y así, ya se pelea, ¿no? Claro. Ya están por ahí peleando o algo. Pero, ¿qué tal es su relación con él y Guamini? Mmm, la verdad. Yo dudando. No, sí, bien. Como te digo ya, cuando ya se está conviviendo siempre hay como que unos problemas ahí, discusiones, a veces por lo que no se barra, por lo que no se tiende la cama, por dejar la ropa sucia, a veces por no cocinar. O sea, en el principio de novios sí todo bonito, ¿no? Está hablando mi historia aquí de... Todo bonito, ¿no? Todo de novios, pero ya cuando se convive y todo eso, ahí es como que ya... ¿Cuál es la pelea que más frecuentan ustedes? O sea, lo más común sería, a veces por los quehaceres de la casa. Por los quehaceres. Claro, digamos, no hago la ropa, a veces no cocino, no barro la casa. Ya, pero la pregunta del millón es, ¿se siente usted mandarina al momento de ir a cocinar? Define mandarín. O sea, que usted diga así como que, ¿me está mandando a mi mujer a cocinar? No, pues sí... No, yo no sé de dónde sacan ese concepto de mandarín. Eso es, por eso le pregunto. Claro, es que a uno le... ¿Me toca? Como se puede decir, le hablan por eso, porque no hace las cosas. A mí me hablan porque no hago las cosas, en cambio si era todo ya, tranquilo. Es algo... ¿Qué es lo que más le enoja que le hable? A ver, porque deja quizás el pantalón por ahí. Porque nosotros como hombres, no sé si tú y yo tengas la costumbre, que por ejemplo, yo me pongo este pantalón hoy día y yo sé que está limpio hoy día, ¿no? Porque ya estaba recién lavado. Pero yo lo pongo, yo llego a la casa y digo, a ver, reviso... Está para otra puesta. Sí. Sí, sí pasa. En la mayoría de hombres creo que pasa eso. Sí. Sí, de hecho a veces sí se enoja por eso, por la ropa mismo. ¿Por qué te vas a poner otra vez? ¿Qué pareces? Sí, yo tengo una anécdota. Una vez me fui a Cuenca y no llevé ropa interior. ¿Ya? Y aguanté una semana con el boxer. ¿Y no le hablaba? Ah, sí, sí, me hablaba. Y me trataba de todo. Diciendo que no me cambio, que no me cambio. Se aguanta, un día más. O sea, era dos días después. Se aguanta un día más. Un día más. Se aguanta otro día más. Se voló la vueltita. Se aguanta otro día más. Y hace una semana entera con el mismo boxer. Oiga, yo. Ya aguanta otro día más. Ya no nos dice todavía. La pelea más frecuente. ¿Por qué? Un motivo. El motivo es no cocinar. Una pelea más. La más frecuente que tenga. Por ejemplo, yo le puedo decir que es porque no subo a prender al lavador. Algo así. Ah. A ver, la más se le déjame acordar. A ver, la que... Algo típico, porque siempre nos peleemos. Eh, la ropa. No, no, a ver, no es la ropa. Eso sería... Ay, chita, déjame acordar. A ver. Algo, algo. Siempre nos peleamos, siempre nos peleamos. ¿Cómo defino eso? A ver. Ya sé. Por... Por no hacer las cosas de nuestro trabajo. En las mañanas. Ya. O sea, por no... A veces no damos importancia. Digamos, a veces nos toca ir a grabar ya a primeras horas y a veces nos quedamos dormidos. ¿Y eso son las peleas? Claro, es que a veces... Bueno, parejas me van a entender. A veces acostados, abrazados, un ratito más, un ratito más, otro ratito más. Y así ya se pasa el tiempo. Y después vemos que ya nos hicimos tarde y hablándonos del uno al otro. Que por qué me abrazas, que por tu culpa estoy... me quedo dormido. Y yo también, pero tú también me abrazas. Tú ya deberías estarte levantado. Eso es como que casi siempre. Es la más frecuente. Porque siempre pasa. John Valverde, ¿maneja algún horario de trabajo? Horarios. O sea, por ejemplo, usted es su propia empresa. Pero usted maneja, por ejemplo, dice... Yo entro a las 8, grabo hasta las 10, y termino a las 5. ¿Algo así o no tiene definido por eso? No. De hecho, soy bien... ¿cómo se puede decir? Lo que se me ocurre. Claro, sí. Un día se me ocurre una canción. Se da rato, voy. Ya. Chao. A veces se me ocurre grabar un video. Se da rato, voy. Ok, bueno, ya nos contó John un poco de la vida de casado. Así que si usted que está escuchando esto, no es lo mismo estar casado que ser novios. Sí. De novios todo es bonito. Bonito. Hasta lo que se echa el pedo es bonito. Hasta eso es bonito. Ya después, hasta por eso te molestas. Sí, de hecho, tú tienes razón, porque a nosotros también nos pasa, en mi caso, sí. A veces se echa un pedo, ya, otra vez. A veces yo le molesto ya, pero de una forma ya ofensiva le digo, ¿y qué comiste? Jugamos a la casita. ¿Qué comiste? Así que, oiga, vea, siga el ejemplo de John. Si usted quiere meterse ya cosas de grandes, cásese. Si no, siga nomás de novio. Chuta. John, tenemos otra pregunta. A ver, diga, diga. Sí, sí. Lo que, justo lo que acabas de decirnos, sí, sigue nomás. Y en la canción yo resalté eso. Pero, que, bueno, en mi caso siempre me decían mis maestros que no me case, que me compren ropita. Y eso también, por eso, siempre va orientado a la gente, a los que ya quieren casarse. No se case, cómplense ropita. Ahí está. Oiga, John, la pregunta que también más nos hacen por ahí, y queremos saber. John Valverde, ¿por qué no se fue a los United States? Por la visa. No me dieron la visa. ¿No? No. Supuestamente tengo unos problemas, dice. Eso estamos investigando, a ver si el otro año ya logramos solucionar eso y nos vamos. ¿Ya? Pero ahí sí. Por la visa nada más. Solo por la visa. Pero ahí le vimos recién, estuvo por los Europas. También estuvo John Valverde. ¿Qué tal la experiencia, John? Aquí, mire, estamos en una conversa que si quiere, sírvame un hito más para que la gente vea que estamos... Está fuerte eso. Oiga, no vayas a decir. Conversando. Está muy hablado. Está muy hablado esto. Oiga, John, ¿qué tal la experiencia de convivir con Kiki Hub? Brutal. O sea, en buen sentido. Kiki es una de las personas que admiro bastantísimo. Salud, salud. Porque es un crack en lo que hace, en todo a mí es un crack. A él aprendí bastante estando ahí conviviendo porque conocí como que su modo de trabajar, su modo de actuar y todo eso. Ya. Y uno también aprende esas cosas. ¿Cuál es la enseñanza que más se lleva de Kiki? La persistencia que él tiene. No para. Claro. No para. Y también es como que muy creativo. Sabe aprovechar bien las oportunidades que se le presentan. ¿Qué le puso a eso de a dos de esos? Ya estoy. Ha sido de a de veras aquí. Salud. Salud, salud. Lo creativo de Kiki. Sí. Eh, para, digamos, para, para proyectos. Entonces, es bien visionario, sería el término de proyecto, visionario. El man como que dice, oye, esto va a pegar full. Y dice, si hacemos esto, esto, esto va a pegar full. Y uno también como que. De motiva. Nos entendemos. Digo, oye, sí, yo también digo, oye, si hacemos esto, le ponemos esta letra a la canción, chita, va a pegar full, full, la gente va a corearlo. Y si invitamos este pasito, la gente va a hacer. Oiga, y vemos también que John Valverde apoya también bastante aquí. Y que, eh, hemos visto también que ya han hecho, por ahí, un par de temitas. Eh, ahora mismo, bueno, Kiki hablaba hace un tiempo y decía que él, yo vi un video, bueno, yo me salto esa parte, vi un video donde Kiki le dice, oye, ese bozarrón justo aquí, por aquí estaba. Dice, ¿por qué no te haces cantante? Dice, sí, será, dice. Y desde ahí, pum, sale John Valverde con rompes zapatos y rompió, fue, redes sociales. ¿Tomaste el consejo de Kiki? Eh, se puede hacer como que fue como que un apoyo, de hecho ya tenía planes ya. ¿Ya? O sea, eso como que yo me caracterizo de hacer mis proyectos, pero callado. Callado, ya cuando les tengo listos, pum, suelto de golpe. Ahí salen las cosas bien. Claro. O sea, Kiki es como que me dijo, estás, ¿cómo es? Estás en el boom, saca una canción, pero ya tenía ya planificado ya. ¿Y tienes algo ahorita con Kiki, algo que tengan por ahí ya que quieran sacar? Mmm, estamos en conversas de un tema musical nomás. Ya. Ya hay, ya hay solo eso nomás de este año, el otro año no hemos, no hemos hecho nada. Oiga, John, si tuviera que decirnos lo mejor que tiene Kiki Hab, una virtud, ¿cuál sería? Ya, lo mejor que tiene Kiki, la mentalidad, eso es lo más pro. Y si tuviera que decir algo malo que tiene Kiki Hab, ¿qué pudiera decir? Algo malo que tiene Kiki, que es medio enfermo. O sea, en buen sentido, es como que bien delicado, porque viene acá al frío y es alérgico al frío. Ah, claro, ya está. Ya está ya. Ya se me está a veces moqueando, tosiendo ya. Eso es como que algo medio... John, la gente preguntaba cuando no se fue a Estados Unidos y decían por ahí, ya tenía fechas vendidas. ¿Cómo solucionó eso John Valverde? Que, bueno, no, vendido no. Porque, bueno, decían que ya habían shows en donde estaba usted presente con Kiki. O sea, eran fechas ya... O sea, lanzaron los flyers. Sí, como que iba a estar ahí. Pero al rato que, bueno, no me dieron la visa y se quedó ahí. Canceló todo. Claro, se canceló todo ya. O sea, teníamos la seguridad de que me iba a ganar la visa. Por eso la anunciaron. Porque supuestamente nunca negaba. Claro. Teníamos la seguridad y anunciaron y llegado al caso no salió con la visa. Y ya se quedó todo ahí. Terrible. John, entre todos sus amigos del medio, o no los llamemos amigos, entre todos los conocidos del medio, ¿con cuál se lleva mejor ahora? ¿Con quién? ¿Una persona específica o...? Ajá, una persona específica. ¿Con cuál siente que puede usted conversar de este tema? Aparte de... Aparte de Kike. Ajá, de Kike también. ¿Con Nick? ¿Con Nick que fue? Es como que... Digamos que ya es casado. O sea, se entiende, ¿no? Es como que ya tiene una cierta madurez. Vida de casado. Cierta madurez. Volvemos otra vez a la vida. Vida de casado. O sea, como ya tiene una cierta madurez, una ya puede estar conversando así ya. De hecho, cuando se conversa entre solteros así con el Kike, a veces nos agarramos a tomar y le dices, vamos acá, vamos acá. Y uno también ya se descontrola. En cambio ya con Nick es como que ya más serio, sabes que ya tengo que irme a la casa. Uy, a ver a mi guagua y así. Hasta aquí nomás ya, vamos. Uno también ya agarra responsabilidad y dice, chuta, sí, yo también tengo mi casa. Dice, me voy. John, ¿para cuándo el guagua? ¿Vimos una prueba de embarazo de él y guamenga por ahí? Ah, no, esa no era de él. No. Era parte del video musical. Ah, yo sigo, chuta, man. ¿Para cuándo el guagua? Chuta. Déjame salir de los proyectos que tengo pendientes todavía, ahí sí. ¿Siente que un guagua puede ser una traba? No. Solo que, o sea, estoy ahorita orientado en las cosas que tengo en la cabeza. Es como que... ¿Cuántos guaguas quieres tener? Tocitos nomás. Oiga, qué frío, yo estoy aquí metido. Chachay, pero bueno, está buen día, le pague. Está buena la conversa con John. Como les digo, esto es una conversa entre tragos aquí en El Páramo junto a John Valverde. Una vez más, le reitero, John, gracias por aceptarnos la invitación, por aceptarnos aquí en El Páramo. Está venido a pollo. Pollos asados. Ok, salud, salud. John Valverde lo vemos dedicado a sus proyectos musicales, proyectos de YouTube. Rahuana Films. Ruhana. Ruhana, Ruhana. Ruhana Films. Su productora, siempre por ahí lo vemos a John, ya crea y crea y crea y crea y crea y crea. Y por ahí veo que salió un pupilo, Memito Castro. Yo lo tomaría, ¿puede ser un pupilo de John? No, no tanto. Parece el hijo. O sea, lo que pasa es que con Memito me llamó mucho la atención porque él hace un contenido similar al mío. Pero él es del sur del Ecuador. Y es brutal encontrar a alguien que cree contenido, o sea, de ese nivel. Ya. Le admiro bastantísimo porque él me invita a hacer unos contenidos brutales así de allá. Y yo cuando comencé a ver los videos de él, conocí, digamos, la vida del campo del sur. Ya. Que tienen como que distintas formas de trabajar allá. Entonces, yo le dije, voy a escribirle para ver si hacemos algo. Digo, él también es de, por allá, él también es de campo, yo también soy de campo. Dije, a ver, ¿qué se puede hacer? Es como que del centro y sur. Se juntaron. Se juntaron. John, tenemos una pregunta también que enfatiza mucho a la gente. Y yo también la enfatizo en los podcasts. En los podcasts, en donde vemos que muchas personas, han salido muchos creadores y, a ver, muchos creadores. A ver, ¿usted cómo se hace llamar usted? Indígena, mestizo. Voy a contarte una historia a ver cómo me define. Cuéntale, cuéntale. Hágalo. Mi mamá es indígena ya. Ya. En el caso de mi papá, resulta que, o sea, ¿cómo se puede decir? El papá de mi abuelo, ¿cómo sería mi tátara? Tátara abuela. Tátara abuela. Claro, el papá de mi abuelo ha sido, ¿cómo se puede decir? Producto de una violación. Ya. O sea, antes aquí era la época de las haciendas y todo eso, los españoles, creo que sí, sí. Ya. Los hacendados. Y resulta que, como que mi abuela, mi tátara abuela se puede decir. Ya. A ver, a ver, ¿cómo estoy? Déjame, déjame. Papá de tu abuelo. Ah, ahí está. Eso, la mamá de mi abuela, digamos. O sea, la mamá de mi abuelo ha sabido trabajar en las haciendas como, ¿cómo se puede decir? Como mamá de casa. Ya. O sea, como sirvienta. La mamá de mi abuelo. Y resulta que ahí tuvieron un encuentro y ahí nace mi abuelito. O sea, él es como que hijo de un hacendado, pero jamás reconocido. Ya. Y ahí es como que por eso nosotros somos medio osclaritos. Ya. No somos como que, se puede decir medio morenito. Nosotros somos medio osc. Pero ahora hay muchos creadores que intentan hacer esto luego de que John Valverde salió a romper redes sociales. Vemos que hay muchísimos que ahora están saliendo por ahí también muchos creadores indígenas. ¿Cómo toma usted esto, John? Bueno, esto me gusta ver que fui un como que, se puede decir. Pionero. Pionero. No tanto pionero, sino una fuente de inspiración sería. Porque sí he recibido un mensaje de creadores que han salido así del campo y me felicitan diciendo que gracias a mí ellos también como que se arriesgaron a hacer eso. Y me gusta, de hecho ese era uno de mis sueños, de poder inspirar. Porque ahora la mayoría de YouTube Ecuador ahora queda que solo así que no hace contenido del campo, qué sé yo. Quique, creadores de contenido, sí. Porque igual, qué sé yo, a veces el Brian Sebastián sabe hacer contenido del campo. Entonces es como que por ahí John Valverde inspiró a muchas personas a hacer contenido en el campo. Sí, o sea, me siento bien. Me alegra ver que, o sea, fui una parte influyente en los nuevos creadores y me alegro. John. Porque eso era un, como sería, se puede decir, un propósito. Las redes sociales se acaban. ¿Qué piensa hacer John luego de eso? Por eso están los negocios. ¿Ya? Claro, por eso están los negocios, los shows. Hay algo que me quedó de Quique, ¿no? Él me dijo que cuando uno es creador, cuando uno es influencer, hay que aprovechar. Y hay como que unas maneras de generar ingresos. Uno es la monetización que tenemos, ¿no? Otro es como que teniendo un negocio. Otro es las marcas. Otro es como que regalías de canciones y todo eso. Y los otros los shows. Sí, cinco maneras. Cinco maneras. Claro, si no funciona una ya tienes las cuatro. ¿Y John Valverde está haciendo de las cinco maneras o...? Ahí tratando de involucrar en las cinco. Por eso es que ando ahí, tenemos un restaurante con mi mamá, canciones, y por ahí los shows. O sea, sí tratamos de movernos, porque sabemos que tal vez esto de redes a veces nos caerá en las páginas y nos quedemos sin ingresos, pero ya nos podemos sustentar, digamos, con shows. Esa era la pregunta. Para John Valverde, ¿cuál es la plataforma que más genera ingresos? La plataforma... Esto es bien variante. Variante. Sí, dependiendo del contenido. Es que hay a veces contenidos que pegan, o a veces un contenido que monetiza bien. Y varía full. Pero se podría, si me pones a escoger, se podría decir que es Facebook. Facebook. Y quedarías con Facebook en tema monetización. Sí, en tema de monetización. Ok. ¿El sueño de John Valverde? ¿Un DJ profesional, quizás? ¿Un tumor? Sí, eso sería brutal. Como diría John Valverde, de inicio pondría de intro a triunfar. De uno. Eso sí. Aunque suena medio estúpido, pero sí. Sí me gustaría estar en algún día tocando en Tomorrowland. Sé que suene una cancioncita, chuta. Brutal. Sí, sí me gustaría. ¿Crees que es un sueño que no se puede cumplir o sí se puede cumplir? No, sí, sí se puede cumplir. Solo hay que buscar el punto exacto nomás y meterle un poco de cabeza. A John Valverde, en este momento, si lo ponemos a elegir tres cosas. Entre ser cantante, entre ser DJ y ser creador de contenido. ¿Con cuál tíquenos? Cantante DJ, pero bueno, cantante DJ es lo mismo. No, porque en el DJ estás tú mezclando y poniendo las canciones. Obviamente debo animar ya a veces. Eso, eso es lo que te íbamos a preguntar. O sea, ¿tú a veces animas y te corres también a mezclar y toda la vaina? Sí. ¿O es solo como que parte del show? No, sí, sí. ¿O no llevas tú un DJ? No, yo no soy mi propio DJ. Es que me gusta jugar con la música. Eso. Me gusta jugar. Eso es interesante. Sí. O sea, yo siento cuando hago eso, o sea, tengo el control de mi propia música y siento que también controlo las emociones de las personas, porque mis canciones es como que tienen subidas, bajadas, así, y eso influye. Cuando uno está bailando y le bajo los, digamos, los filtros, como que sientes algo aquí, ¿no? Y te dices, suelto de golpe, tag, y le provoca saltar a la gente. ¿Dónde aprendió John Valverde a hacer todo eso? Antes era aficionado full a, como es esto, la producción musical. Por mis 17 años, 18 años, por ahí, era full, full aficionado. De hecho, eso era lo que quería estudiar, producción musical. Pero en esa época era pagado. Me salió un instituto, era cuando postulé, pero no acepté porque por el mismo hecho de que era, tocaba pagar una, creo que era el semestre o algo de eso. Y no, ya me voté por otras cosas que me gustaban, que es de ingeniería electromecánica. John, uno de los youtubers ahora más cotizados de las redes sociales a nivel nacional y vemos también internacional. ¿Pensaste llegar a esto? ¿Cómo te explico? A ver, miras, cuando comencé el proyecto de creador de contenido, tenía en mente de poder viajar a otros países. Yo decía, estaba segurísimo, o sea, la fe que yo le tenía a crear contenido. Que esto me iba a llevar a, digamos, a Europa, me iba a llevar a Estados Unidos. El ser creador de contenido. Pero nunca me imaginé que la música me iba a abrir esas puertas. Las músicas me llevó a toda Europa. Conocí gran parte de Europa. La música me llevó a, bueno, casi me llevó a Estados Unidos, pero por problemas de papeles no fuimos. John, algo que nunca se ha revelado quizás en otra parte. Y queremos que, por favor, no se barajé con esta pregunta. John Valverde, ¿cuánto cuesta un show de John Valverde? Cuesta más de lo que ustedes piensan y menos de lo que yo pensé cobrar. ¿Por qué? Varía dependiendo de la locación. Lo que sí les puedo decir es que sí gasto en, ¿cómo es esto? ¿Veáticos? En viáticos y en ver el show sí gasto alrededor de unos mil dólares. ¿Mil dólares? Por lo bajito. ¿Qué nomás lleva usted? Siempre tratamos como que de resaltar los defectos especiales. Fuego. ¿Cómo es esto? El CO2. ¿Cómo gana el humo? El humo y la pirotecnia. ¿Qué más a ver? ¿Qué más llevamos? Y lo que más llevamos es como que las consolas, eso es lo que más vale. Claro. Eso es el alquiler de una, cuesta como que 150 dólares, así por lo bajo. Ahí es donde ya se ve bastante presupuesto en el show. Entonces varía, depende de la locación. Claro. Imagínate, aloja, por ahí chuta, ahí sigues un dineral, mover todo. De hecho, mi equipo para shows están alrededor de unas cuatro personas, solo para armar el escenario. O sea, para armar todos los defectos especiales, para controlar todo y todo eso. Usted mismo, bueno, usted mismo dice que es el que está ahí en las mezclas, o sea, no lleva DJ. No. ¿Quién trabaja en escenario? Usted y usted. DJ y usted, cantante usted. ¿Quién más? Y ahí los defectos especiales de los muchachos. Los muchachos. Claro, es que todo es como que va de la mano, ¿no? La música, acorde con los defectos especiales. Rompe zapato. Claro. Rompe zapato y ahí va el fuego. A veces hay otras partes de la canción y ahí va la pirotecnia. Vean, nada más. John, bueno, ya sabe usted por ahí, más de lo que usted pensaba que iba a cobrar, dice John Valverde. Pero bueno, contrate nomás, escríbale. Recuerde que John Valverde tiene un tremendo show. John Valverde, la otra preguntita que tenemos. Ay, señor. Es... ¿Ha tenido algún problema con algún creador de contenido? No, problemas nada. Algún Ross que quizás, que quizás haya no aceptado una colaboración. ¿Colaboración? Contigo mismo. Ah, vean nomás. Esto va de intro, por favor. No, o sea, no. De hecho, no. A todos se trata de ayudar de una u otra manera. Hay veces cuando el tiempo ya no me da y si he dicho, sabes que no, no puedo. No puedo, no estoy ahí. Ahí sí. Ahí, sin negar, negar colaboración, no. O sea, lo que dice contigo mismo. O sea, le he rechazado las invitaciones, sí. Como cuántas veces toca John, por favor. Es que no, no he estado aquí también. Estaba en las de Europa. Claro, es que eso digo, de aquí ya tenemos, tengo otras actividades. Siempre ando moviendo, moviendo, moviendo. Ok. Bueno, no, no, no ha, no ha, no ha cancelado a nadie. Todo, eh, con respecto a la comunidad de YouTube de Ecuador, ¿qué opina? Es una pregunta, ¿eh? ¿En qué sentido? Su opinión de todos los aspectos. YouTube de Ecuador. Que cree que le falta, que está de más. ¿Por qué no, por qué no, no se internacionaliza, aparte de Nancy Resol, algún otro creador de contenido? Bueno, esa es la, una buena pregunta que mencionas, la internacionalización. Eso es lo que, bueno, en sí yo también busco, ¿no? Pero siento que aquí en Ecuador falta bastantísimo para aprovechar. Y de hecho, cuando, de hecho me di cuenta de eso, que nosotros tenemos aquí un montón por, por, para aprovechar en contenido. Un montón, un montón, un montón. Solo que a veces uno no se pone las pilas, no saca. O sea, falta por explotar. Claro, en YouTube de Ecuador lo que he visto que a veces fallan, ay, ahorita de caer en cuenta, que a veces fallan es que no innovan. ¿Ya? No innovan. Solo se quedan en, en soy creador y nada más, soy creador. ¿Ya? Ah, y como que no se, digamos, no, no se proyectan en algo más ambicioso. Porque, eh, yo creo que ya deberíamos vernos como empresa. Ok. Ya no como solo, siempre, siempre. Es bueno ese tema, es bueno ese tema que topa John. Este podcast, cuando ya haya salido, quizás yo ya haya votado, eh, lo nuevo que vamos a tener de, de entre tragos. En este, en este, en esta temporada visitamos nosotros a todos nuestros invitados. Pero tenemos una sorpresa también. Eh, ya se van a enterar por ahí. Estamos creando algo brutal para ustedes, eh, de entre tragos. Así que ya saben. Nuevas, nuevos segmentos, nuevas preguntas, nuevos invitados. Eh, es, eh, tiene mucha razón con lo que dice de innovar, ¿no? Por eso ahora Kiki está donde está, John Valverde está donde está, porque hace un año John Valverde grababa en el páramo y pull videos del páramo. Ahora John Valverde innovó el páramo, le hizo canción al páramo y ahora es John Valverde a nivel nacional y reconocido. Claro, o sea, lo que siempre trato es como que, bueno, yo siempre he sido curioso, ¿no? Todo, todo le hago, a ver, la curiosidad de saber qué, qué se siente de, de experimentar. O sea, te quería grabar un video aquí y dije, armemos todo eso, armamos, qué chulo, armamos. Y a veces en cuestión de videos, vuelta, se me ocurre, vamos a grabar en un mercado, en la Tacunga, digo, a ver cómo reacciona la gente, a ver si le gusta. ¿Qué es lo que no te gusta de ser creador? Eh, grabar una ciudad, cuando hay en full público. ¿Cacholar? Eh, no más cacholar es como que el, eh, el cansancio mental, porque, obvio ya, yo también, sí reconozco que cuando ven, voy a ciudad ahí, sí, sí, niego fotos, porque, a veces voy bien motivado a grabar, no tengo un tema en específico, bien motivado a grabar, pero, eh, resulta que como la gente ya me conoce, me pide un montón de fotos, y a veces uno, ya ya se desgasta, ya, ya se me van las ideas, hasta atender a toda la gente en las fotos, ya se van las ideas, ya, es por eso como que, sí, tengo un poco de recelo, en la ciudad, en la ciudad, recelo, por el, por la gente, es como que tengo miedo, digo, chita, la gente me va, no, como que no me va a dejar grabar, y todo eso, o se me va a ir las ideas que tengo en la cabeza, ahí. ¿Y qué es lo que más le gusta de hacer videos? Grabar en el páramo. En el páramo. Grabar en el páramo, y los resultados. Los resultados. Vean los resultados, eso me gusta, acá, porque uno se proyecta, ¿no? Digamos, voy a grabar algo de, del agua de Wittig, ya, yo te digo, esto le va a gustar a full, a la gente. ¿Es aquí en el páramo, lo del agua de Wittig? Sí, o sea, es mi proyecto, grabar el agua de Wittig, y espero que vean, digamos, unas 30 mil personas, y quiero ver los comentarios de toditos interesados ahí, y si logro eso, tú no se siente bien. Te sientes satisfecho por lo que lograste. John Valverde, innovador, ¿qué pasará con John Valverde el siguiente año? Va a estar triunfando. ¿Tienes algo ya en mente? ¿Algo que cambiar en tus videos, en eso? Sí, de hecho, cada año sí, siempre trato de cambiar unas cositas ahí, como que, mejorando sería el término correcto. ¿El y Huamingo ha sido el apoyo fundamental para ti también? Sí, de hecho, todos somos un equipo, como mi mamá, el juvenal, atrás de, bueno, atrás de nosotros también hay más personas. En todo el equipo, sí están como que alrededor de unas cinco personas adicionales de nosotros. Para los que preguntan, ¿pero y qué hacen estos? ¿Solos graban videos estúpidos? John Valverde da trabajo también. Sí, de hecho, en Rubanda, en Filas de Procuradoras están como alrededor de siete, ocho personas. ¿Camellas de siete personas? En Las Guanyas están alrededor de unas seis personas. Casi doce, trece personas a las que John Valverde les da trabajo, debido a redes sociales. Sí, debido a redes sociales. Es como que todo delegar, ahí se puede, se puede como que crecer más, como que dividir el trabajo y multiplicar los resultados. ¿Algún sueño económico que tenga John Valverde? O sea, en el sentido de, por ejemplo, muchos de los que están viendo esto quizás digan, yo quiero lograr hacer algo y tener dinero para comprarle una casa a mi mamá, arreglarle la casa a mi mamá, comprarle un carro a mi papá, algo así. ¿Tienen algún sueño de eso? No. Yo creo que eso también es uno de los problemas de los creadores, o los nuevos creadores. Eso, dígalo, dígalo. Que siempre ven la cuestión económica. O sea, yo creo que mi, bueno, mi forma de ver sería de ver más por los, por lo que a uno le gusta. Porque, y yo comencé así, y de hecho mi abuelito me dijo eso, cuando le comenté, y me, cuando le comenté que iba a grabar videos y todo eso. ¿Ya? Y, y él me dijo que trabaja, o sea, me preguntó si estaba ganando dinero. Yo le dije no, pero me gusta. O sea, y él me dijo que haga lo que sea que esté haciendo, haga, con ganas, que le guste, mejor. ¿Cuánto ganaste en tu primer video? ¿En mi primer video? No, no me acuerdo. Pero bueno, déjate terminar esto. Hágale. O sea, estando, eh, mi abuelito me dijo eso, que haga todo con amor y todo eso, y que no vea los, como que no, no, no vea ese interés económico. Si no solo trabajar, 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 con cariño y todo, y después viene lo económico, el solito suma la plata. Y a veces nosotros las personas hacemos al contrario, hacemos por la plata y no por lo que realmente nos gusta. Ok. Por eso es que a veces los proyectos salen mal hechos porque no más nos enfocamos en cobrar que en hacer el proyecto bien. Ok. Y de hecho toda mi vida he hecho así, y me ha ido bien, gracias a Dios, no me quejo. Más o menos, ¿cuánto ha sido lo que John cobró al inicio? O sea, más, Nancy Resol me dijo que el primer pago de ella fue 200 dólares. El mío fue, bueno, yo no recibí de YouTube. El primer pago que recibí de plataformas fue 150 dólares. ¿De dónde? De Facebook. Te has de haber dicho el que fue. Claro. ¿Te sentiste motivado? ¿Te motivó eso? Sí. Porque también has de haber sido una motivación. Claro. Y de hecho cobré después de un año de crear contenido. Mis primeros 150 dólares. Pero después de un año de crear contenido sin parar. ¿Cuántos años tiene ya en Reddit? Ya voy a más de tres años. ¿Cuántos números tenías más o menos ahí? ¿Empezaste todas tus páginas desde cero? Sí. Todito desde cero. He perdido páginas. ¿Aprendiste todo solo? Solo, solo. Sí. O sea, bueno, no solo. Lo que sí me ayudó es las colaboraciones, se podría decir. Ya. Porque había creadores, como vieron que me estaba pegando, se acercaban. Y eso es uno de los secretos también, la colaboración para poder mantenerse. Y de hecho aprendí bastante. De hecho, mi primera colaboración que hice fue con el Huambra, un creador del norte. Y aprendí full de ellos. Aprendí full, full. Porque ellos como que ya sabían cómo moverse en este mundo de creador. Y me enseñaron bastante. Yo también como que aprendí de ellos y yo también mejoré como que esas técnicas que ellos tenían. Ok. Vamos a un pequeño break aquí en el páramo. Oiga, este frío me dio. Me dio un pequeño break. Y volvemos aquí en Entre Tragos. Ok. Estamos de vuelta en Entre Tragos con el cachito de John Valverde. Oiga, va. Ya mismo hablamos de los... El cachito junto a John Valverde. Pero queremos recalcar que estamos regalando un almuerzo. Puede ser desayuno, almuerzo. Un orden de consumo, lo que ellos quieran. Oiga, ¿y cuál sería? ¿El qué? El qué. ¿Puede ser una persona? Una pareja, pongámosle ya. Ya, una pareja. Una pareja. De mujeres. A ti te están diciendo, comenten aquí abajo, full. Vea, yo me encargo de irla a buscar a su casa y la dejo en guanjas. Oiga. Para que estén con John Valverde. Pasen un día espectacular. Justo de John Valverde. Toma sus fotitos. Vea, ¿quiere grabar un TikTok? Hágalo. Solo tienes que suscribirse a este canal porque ya queremos llegar a los 100,000 seguidores. Y también, obviamente, tienes que ir a comentar en el nuevo tema musical de John Valverde. Está lleno, verán. Ya les voy a hacer oler también. Producción. Ya probó producción. ¿Qué tal producción? ¿Sí? ¿Bien? Vamos ahí. Salud. Ya estamos estimando la cara. Qué tontero. Está andando bien, creo que vamos a salir chumada. Ok. Salud. Suave nomás, John. Esta vez yo voy a pedir. Calma. John, por favor, no tomemos tanto, tan rápido. Ok, John, hablábamos, bueno, ya había de Casado, en Kike Hub, muchos creadores de contenido, cómo es este mundo de redes sociales. Pero yo hace poco veía una publicación de Anthony Saul, no sé si lo sigue usted. Él es un creador de contenido de Guayaquil. Él decía, estoy cansado de este medio. Si vas a crear contenido, que lo piensen dos veces. ¿Qué piensas tú acerca de ese tema? ¿Es complicado ser creador de contenido? Sí. Bueno, al principio, no. Digamos, cuando se está comenzando, porque, bueno, en mi caso yo tenía full idea. Digo, te voy a grabar esto, te voy a grabar esto, te voy a grabar esto. A veces me faltaba el tiempo para grabar. Ok. Pero llegas a un punto donde ya lograste grabar todo lo que tenías en la mente. Ahí es donde como que ya se, uno también ya se satura. Trata, toca buscar a ver qué grabar. O a veces escribir, ver locaciones, vamos, qué les puede gustar a la gente. Y ponerse a estudiar. De hecho, ponerse a estudiar para poder mantenerse. Yo creo que eso es uno de los, sería de las partes más difíciles de un creador. El poder mantenerse. Porque llegar cualquiera, no puedes subir un video a Facebook, puedes subir un video a TikTok y hacerse viral y ganar un montón de seguidores. Pero ahí, ahí el trabajo, el trabajo está de mantener a esos seguidores ahí. Eso es poco duro. Ahorita lo sientes fuerte, ¿sientes fuerte mantener todos sus seguidores? Sí. Es súper complicado mantenerse. ¿Cuál es esa carga que sientes, dices, como que a veces quieres botar la toalla? Esa carga de no poder cumplir a mis seguidores. Digamos, ellos esperan un video nuevo, o esperan un TikTok, esperan unas fotos, esperan canciones nuevas. Y a veces uno está sentado en el escritorio y dice, a ver, qué grabo, qué grabo, qué grabo. Y a veces uno se satura, a veces uno se entra como que en una especie de depresión de no poder cumplir. Porque es como que tengo ese compromiso con mis seguidores de, digamos, de darles un video de YouTube cada semana y unas historias cada día. Y a veces cuando no hago, a mí me pasa que a veces me siento mal, como que me deprimo. A veces no hago una historia un día o no hago nada de historias en un día y me siento mal. Siento que perdí un montón de gente, que me está olvidando la gente. Ok. ¿Qué día sube videos, John Valverde? Uno a la semana, o bien es miércoles o bien es viernes. Ok. En este momento yo le voy a decir nombres de creadores y usted me va a decir algo que pueda rescatar de ese creador. ¿Ya? Ya. Ok, empecemos por aquí mismo. Brian Sebastián. Lo chistoso. ¿Romel Raff? ¿Romel Raff? ¿Qué se puede rescatar de Rommel? ¿Lomocero? No, a veces cualquiera. Estuvo por Wands. De Rommel, o sea, no he tenido la oportunidad de conversar, o sea. Estuvo por Wands recién, eso le decía yo. Y por ahí vio la foto de él y dice, ve mi cruz. No rescaten a... No, siempre le he visto, siempre andaba molestando así. Entonces también serían como que los chistosos. Ok. ¿El igual amiga? De ella, yo sé, el valor sería. El valor de... ¿El valor? ¿Qué? La valentía, el coraje se podría decir. ¿Es que soy Brandon? Es que soy Brandon. Chita, esa... ¿Cómo se podría decir? Es que no encuentro palabras para describirlo. Lo arrecho sería que esto para decir todas las cosas que dice sin pelos en la lengua. Mimito Castro. Sí, Mimito Castro. La facilidad de palabra. Ese manchito. Puedes hablar, ya te está vendiendo algo ya. Diego Villasís. De Diego Villasís no le conozco. No, bien, bien. De Diego Villasís lo pinta. Vea nomás. Tami Rivera. Yo sé. Yo por eso hago la pregunta. Esas cosas no deben preguntar en el podcast. Las cosas que se sabe no se pregunta. ¿Qué rescataría de Tami? Sus sentimientos. Es buena gente, sus sentimientos. Sí. ¿Usted... ¿Vio su nuevo emprendimiento? ¿Se enteró ya del su nuevo emprendimiento? Sí, de hecho me dijo que le apoya. ¿No ha apoyado usted ese emprendimiento? No, mi mujer no da permiso. Producción. Usted había comprado ese emprendimiento. Tenemos para mostrarle acá a John. Bueno. A ver. Mientras conversamos de eso y Producción se encarga de revisar. Bueno. Desea que rescata sus sentimientos. Vamos con el siguiente. ¿Nancy Risol? De Nancy. De Nancy sería la... ¿Qué rescataría de Nancy como la diversidad? La cultura. Me gusta la cultura, se regula. Por todas las guaraguas que se ponen todo eso. ¿A Shukito? J del Huambra. Qué feo. Ahora ya se lo ya... Más viva de ser. ¿Qué puedo rescatar de Shukito? Esas... Ese talento que tiene para desenvolverse. Marcos Otavalo. De Marcos Otavalo. Las energías que tiene. El Huambra. El Huambra. Rescatar del Huambra. El talento igual. ¿Ni que fuera te ve? Shukita. Él sí, el talento. Ese talento que tiene... No para actuar, sino para escribir. Ya no sé dónde saca tantas ideas del hombre. Pero él sí todito los... Todas las semanas video, video, video. Pero de él es guionizado. Shukita, imagínate. Es que cuando es guionizado, de él se siente escribir todo. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a grabar? En cambio no es así como... Bueno, en mi caso es algo espontáneo. De grabar lo que aparezca. Ya. Y yo se les admiro bastante a los que elaboran contenido guionizado. Supongo que deben matarse escribiendo, pensando, todo eso. Del trip. Del trip. La facilidad de palabra. Sí, el trip. Y labia. La labia. Labia. A ver, se me va alguien por ahí. Se me va alguien. Felipe Crespo. La labia igual. También. Sí. A ver, creo que se me va alguien. Si se me va alguien producción, ahora me acuerdo. El cham. El cham. El cham, lo tierro. Ese es el cham. Es bien cariñoso, amable, sentimentales. Oh, se sorprende. Yo me traigo y dice, ay, qué locos. Oiga, bien invitado, vea. Ya, usted en este momento está viéndolo no como creador, sino como un televidente. Puede ser un espectador más. De John Valverde, ¿qué rescataría? De John Valverde. Rescataría esas ganas que tiene de triunfar. Siempre. De Jeffer Valdivieso, el que hace entre tragos, ¿qué rescataría? Insistencia. Vea, vea, vea. Eso es como que parte del éxito. Insistir. Hasta llegar al éxito. Exacto. Así es, bueno. Esto es entre tragos. Oiga, John, una vez más, queremos agradecerle por habernos traído acá. Del peje lagarto. Eso, eso quería consultarle. ¿Tú qué vas a rescatar del peje lagarto? Del peje lagarto. Su manera de editar. Editaba chévere. Editaba. Sí, editaba chévere. No sé qué le ha pasado. ¿Si volverías a grabar con él? Sí. Hazle una invitación a estar viendo. Sí, no, no. De hecho, vea, no. Es verdad lo que voy a decir ahorita. Salimos de aquí, le pegamos una timbrada y nos vamos a grabar el podcast con él. Oye, yo tengo una curiosidad, ¿no? Espero me respondas. Cuéntame. Te voy a dar un poquito. Ay, ay, ay. ¿Por qué se separaron peje lagarto? Yo creo que un montón de seguidores igual tienen esa duda porque, o sea, yo los conocí, creo que era un grupito de tres. Chuta, ñaño. Y ahora cada quien hace por su rumbo y como así el nombre de peje lagarto no se dividió. No sé, ñaño, verás. Lo que pasa es que, bueno, yo lo había contado en otras podcasts también. Yo había dicho que, verás, yo he hecho contenido desde antes. Justo en el de Diego hablé de esto. Yo he hecho contenido desde antes. A mí me dio la patada de la buena suerte Carolina García. No sé si está viendo esto. Ella es la manager de Kevlex. ¿No soy el cacho de Kevlex? ¿Quién también sabe? No soy el cacho de Kevlex. Kevlex. Ella me dio la patadita de la buena suerte. Y de ahí yo comencé a hacer contenido, pero era un contenido... No, en realidad no sabía qué quería hacer. No sabía qué quería hacer. Grababa videos Por grabar Conseguía a Peje y Lagarto Porque en ese tiempo tenían un video viral En una página de ventas Que era donde algo Me daban a una venezolana En ese tiempo Y yo le escribo Nos conocimos De ahí fuimos a grabar un parque Y grabamos un video que se llamaba Y comenzamos a grabar Y gracias a Dios nos fue bien Pero hay que ser sinceros Yo con él terminamos quizás mal Ahora mismo es que tenemos una buena relación Son cosas que quizás uno aprende de eso Nos separamos Primero porque cada quien quería ser los solos Segundo porque la plata nunca llegaba A los bolsillos de quien tenía que llegar Y Yo decidí Abrirme porque uno también tiene Su necesidad y entonces dije ¿Sabes qué año hasta aquí nos vemos? Y obviamente la página Era administrada Y era O sea como que Él creó esa página Pero nosotros le dimos también un impulso Pero bueno ¿Qué puedo rescatar de él? Su manera de editar Súper buena Tiene una manera de dirigir También buena De ahí ¿Qué no puedo rescatar? Su impersistencia No No es No es insistencia Entonces hubiésemos llegado a otro lado Si tú que estás viendo esto Me hubieses hecho caso Y me hubieses Cuando yo te dije Hagamos colaboraciones Y hubiesen estado triunfando juntos ahorita Pero bueno hermano La vida es así Salud 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 Oiga John Yo se los pregunto De veras Para que se haya entretenido El podcast Oiga John Comenta Yo quiero que usted en este momento Yo sé que Eli Va a saber entender esto Salud Si usted pudiera estar Con alguien del medio ¿Con quién sería? Que no sería Eli O sea ¿A quién le llama la atención? ¿De aquí? Ajá O sea ¿En creador? En creador Chuct Buena pregunta ¿Con quién estaría? ¿En qué pero? O sea como Ya Está bien Está buena la pregunta ¿Con quién tuviera una noche loca? ¿Con quién le haría romper zapatos? ¿Romper cama? Del medio Del medio Chuct Es que Nadie es como que aparente Para esta vez Imagínate que todos están solteros La novia de Kike No es novia de Kike Todos están solteros en este momento ¿Con quién sería? Salud Con la Tam Con la Tam Sí Por lo que He visto que ella es DJ Chuta Y si me Da curiosidad de saber Cómo hace los eventos Cómo hace los deberes Los eventos Y ahí sí Tocar unos platos Contarnos Claro Me gustaría ver De hecho sí Me gusta bastante La música electrónica Y ella también Veo que Hace tipo O sea Se presenta así Como DJ Y sí me gustaría Como que una noche así Siento que ahí también Voy a aprender bastante Ok O sea Le ve a ella Como que puede ser Una sensei Y una maestra Sí De hecho maneja Se parece el equipo Más profesional Que el mío Sí pero la pregunta Era con quién Si se encontró Con la Tam Contame Contame Sí siento que voy a aprender Siento que ella tiene Como que ese chip De DJ Entonces por ahí Le podría decir Ya pues Johncito Yo estoy pegando Una mezcla De una Dime bajando Los volúmenes Chuta de una Yo le bajo hasta Así me gusta Bueno John Valverde Decía que John Valverde Era un picaflor Todo el mundo Antes Bueno Antes de Yo sé De ver cómo Hacía John Valverde Todo esto Decían por ahí Usted conoció a Ellie Mediante TikTok Sí De hecho Se puede decir Que como tú dices Picaflor Porque antes Yo era soltero Y en este mundo De creadores Lo que nos faltaba Era mujeres Ya pero diga la verdad La verdad Se siente usted Cómo le explico O sea Obviamente está conforme Con Ellie Por todo lo que han pasado Pero Siente usted que Que hubiese sido Otro rumbo Si estuviera sin Ellie Sí Más descarreglado Se podría decir que sí Porque Ellie Es como que Ya me Como que me frenó Yo también Ya como que Me controlé Es el oso John Valverde Antes Y ahora ya no Ya no se lo está Ahora ya no Ahora ya como ya Cada quien a veces Va a hacer sus proyectos Sus videos Ya Como que se fue Pero no has sentido Así como que Haber la necesidad De revisar por ahí El Instagram O sea de hecho Tenemos Compartimos todo Ya O sea ella tiene acceso A mi Instagram A mi Whatsapp Yo también tengo acceso Y por ahí No se han peleado Porque ha escrito alguien Pero Porque me imagino No nos hagan Amos los locos No has recibido por ahí Alguna yucha Los memes que mandan No me sé Es que dice Es que dice por ahí Oiga Que cuando ya son así De este nivel Llegan nomás las fotos Y yo No Eso no Nada O sea Bueno en mi caso Yo tenía una anécdota De eso Que antes Antes si tenía Como que esa clase De Así que Me envíen Esa clase de fotos No Sino que Eran como que Mal habladas Y antes Yo a mis sobrinos Les confiaba A mis sobrinos Mis sobrinos Eran chiquititos Y siempre mandaban Como que Eres una Eres una Merga John Así Y Paz Mis sobrinos Ahí viendo Y justo Llegaba ese mensaje Yo te dije No Desde ahí Como que Les poteaba A mis amigos Diciendo que No Que no manden Cosas Porque mi celular Siempre tiene Niños Y los mensajes Que más Recuerden Los seguidores ¿Cómo? Los mensajes Que más Frecuentan Hacer los seguidores Es como que Éxito Es el mejor Te encantas Muñecazo Te quiero tener En mi cama Esa clase De mensajes No No recibe O sea No quisiera Que me hagas Romper zapatos De hecho No Ahora que mencionas No me fijaron Pero si me gustaría Para Si quiero Mandarle Bueno A triunfar Ven Rompeme Bueno Vean el señor Vean el normal Oiga Pero yo quedé Traumado Yo quedé Traumado Yo quedé Traumado Con Tami Rivera Es que Sí 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 Y hasta yo también Sí Oiga ¿Te juro No has visto El olifaz? Ah No ¿Cómo dice el Kiki Lo que ya he visto? ¿Qué va? Nada ¿Ah, o sea Ya ha visto usted? No, nada Aguante, aguante Me caigo Para atrás No, nada Nunca, nunca Ni una Verás Yo no me he metido Unifaz Porque una vez Quise hacer eso Me estafaron Me estafaron Me estafaron 40 dólares No es mucho Hace dos meses Creo Dije ¿Qué tal será ese Unifaz? Voy a meterme Para estudiar Para analizar El mercado Voy a meterme Dije No sabía Cómo funcionaba Dije Aquí creo que se mete La tarjeta Todo Y Me debitan 40 dólares Y ahora Y resulta que ha sido Una de esas páginas Piratas Todo eso Y me estafaron Ahí 40 dólares Y como que quedé Suscrito ahí 40 dólares Chuta Desde ahí sí ya dije Ahí se queda Ya, ya, ya Prefiero ver en Prefiero ver por ahí Los que envían A los grupos Oiga ¿Y no le hace relajo Por eso a Eli? No, no Siempre le molesta Así Le insinúa Ya Y ahora la pregunta La pregunta La pregunta Del millón Del millón Del millón Ya dice que ya ha indagado En esto de mi fans Le han robado 40 dólares Como a mi productor No vamos a decir Ah, también cayó En eso 100 Ahí se le ha robado 100 La tarjeta Por favor Cambiamos de una Para seguir en esto Rapidísimo 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 No se me duerman Le robaron 100 Oiga Tengo una pregunta Que esperemos Que perdas Acaba rapidísimo Para hacerle La pregunta Y es ¿Estamos listos? Ay, está fuerte Ese trago John Está medio amortiguado Ya La cara Claro, se amortiguaba La cara Tómalo puro Y el frío Y el... Por eso es que Algunos puñetes Chuyos Se acaban Se acaban No sienten nada Ok John Dice que ya ha probado Todo eso Y le ha molestado A Eli Pero ¿Qué pasaría Si Eli viene mañana Y le dice John Voy a hacer un limón Está de uno ¿Sí le ayudaría? Sí Es trabajo Es trabajo No sé Es que es Yo por ejemplo Yo sí Lo tendría que pensar Un buen tiempo Y me pondría celoso Porque no sé Yo tengo esa ideología De que lo mío es mío Y no me gustaría Que nadie más vea Algo así O sea Pero depende De cómo entres A OnlyFans También Obviamente Si es que ella dice ¿Qué voy a mostrar? Ahí sí como que Le pongo un par Si quiere mostrar Nada así Brutal O sea Pero si Porque sí muestran Full cosas Así dicen No, no he visto Yo tampoco he visto Pero con las entrevistas Que dicen Mi compañero acá Que hace poco Veníamos de viaje Y dice Y yo ya pagué Dice Me suscrevé Dice Al de la TAMI Dice Hijo de madre Pasarán de jarambe Dejaran ver en grupo Sí, en el grupo Mande, por favor Entonces Ese es el También Siento que a veces Como que un poco De machismo Porque a mí sí me Lo pensaría mil veces Para O sea Será porque Como que Nosotros como creadores Estamos como que Acostumbrados a esa clase De plataforma Y de hecho es una Plataforma Moderna Que igual está Generando ingresos Y tú podrías Meterte a un link La verdad La verdad Sí, ¿por qué no? Hasta para experimentar Sí me gustaría Aunque sea Pero ¿Ve? Comprarían ustedes Comenten aquí abajo Comprarían ustedes Baratito ¿Cuánto cobraría? ¿Tienes doraditos? Como estar comprando Un quintal de papas Nomás Dejando ver los pies Sacando de la bota Oye, brutal eso Ya me está dando ideas Oye, en Estados Unidos En los países árabes Pagan por los pies Por dejarse ver los pies Te imaginas Sacando de la bota Han de pagar mal Me imaginas Sucio, puro tierra Estamos a punto De terminar Ya este podcast Una conversa Junto a John Valverde Si hay algo Que se nos olvidó Decirles por favor Comenten aquí abajo Perdonennos Comenten Y recuerden Que estamos regalando Junto a John Valverde Un almuerzo Merienda Para que ustedes Estén junto a John Valverde Y pasen un día Espectacular Comenten aquí abajo Que ya mismo tenemos El resultado Del ganador final John Algo más que quiera Que preguntemos Que se nos haya olvidado Chut ¿Qué te diré? Ahorita ya Ando más concentrado En esto Que en el podcast Ah Producción Algo que quieran saber Algo más que quieran saber Algo así les ocurra ¿Por qué no nos pagan? Estamos paralizados Los roles de pago ¿Cómo que no les pagan? ¿Qué más criados? No me hagan huelgas De chill nomás era ¿Qué más quieren saber? Pregúntenos Sin miedo A ver Sin miedo Sin miedo ¿Qué quieres saber tu producción? Haz una pregunta rapidísima ¿Cómo es seguidor? Hágalo Es una pregunta buena Pero buena Haga Haga Pregúnte ¿Cuánto ha sido lo Ya ¿Cuánto ha sido Lo máximo Que ha ganado John Valverde En redes sociales? Lo máximo Quique nos dijo una vez Creo que fue ¿Cuánto dijo? No 3.000 4.000 3.000 4.000 Haga usted Haga una temporada Que Yo generé Como alrededor de 5 En un mes En un mes Ya 5.000 Eso es lo máximo Claro Eso depende Verán que depende 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 De que si no trabajas bien Y no haces las cosas bien No vas a generar eso A veces se pierde la página Yo perdí una página De medio millón Teniendo la monetización Claro Generaba alrededor de 1.000 dólares Al mes 1.100 Y perdí todo eso O sea Me eliminaron la página Por publicar contenido Que No era No era Le fascino Se puede decir Que publicé de los toros Y ahí Justo yo mandé Una toma Donde le cogía A la persona El toro Y le botaba al piso Y eso me censuraron Me eliminaron el video Y me sancionaron la página O sea Le ocultaron a la página ¿Ya no le puede volver a publicar? ¿Qué hijo de madre? Y si Le di de baja a la página Me creyó otra de nuevo John Valverde Una última pregunta rapidísima ¿Hay alguien A quien extraño usted Demasiado? Quizás ya no esté con nosotros Quizás sí esté con nosotros ¿A quién extraño? A mi mujer Sí Lógico Sí Antes de él y Guamenga Tuvo usted Todos hemos tenido un primer amor ¿A tuve usted? Tuvo su primer amor Obvio ¿En este tiempo que está con él ¿Le ha visto? ¿Le ha...? Yo creo que está casado Yo como que Justo creo que está ¿En serio? Sí ¿Cree que está arrepentido? No lo sé No creo ¿Pero por qué va a estar arrepentido? Porque imagina Si yo estuviera con el muñecazo No Si a cada quien nos deseamos Bien, bien Que nos vaya bien en la vida ¿Y cada quien va Triunfando por sus lados? Entonces no extraño Extraña a su mujer Si tuviera que usted En este momento Dejarle un mensaje A toda la juventud ¿Cuál sería? Juventud emprendedora Que tengan proyectos Que tengan un propósito Eso les va a llevar A sacar sus máximas capacidades O a una meta Aunque sea semanal Mensual Al año Lo que quieran hacer De su vida ¿Su mensaje para los creadores? Innoven Innoven Y no mueran ahí En pleno En plena lucha No sacar lo mismo Y eso es lo mismo A veces uno te saca Hace lo mismo Pero es que ya no se me ocurre Tantas cosas ¿Su mensaje para su mujer? Disculparas Llega chumada la casa Después hablar A tomarte largada A decir ¡Jong Jairo! ¡Jong Jairo! Así hacía decir ya A tomarte mandarina Solo un poquito No más era Si yo ya estoy aquí Ya Medio happy ¿Su mensaje para su mujer? Un mensaje para mi Mujercita hermosa Linda Preciosa Que vamos a triunfar De largo Lo único Que siempre digo Que vamos a triunfar ¿Mensaje para tu mamá? Para mi mami Que lo estoy logrando Que todos los sueños Que cumplí ¿Qué? Que cumplí Que alguna vez le mencioné Que ahora sí lo estoy logrando ¿Mensaje para el juvenal? Ah, el juvenal Que se ponga a pilas Esto es Entre Tragos John Valverde Una vez más Gracias Gracias por este podcast Esta vez nos sorprendió John Valverde Aquí sacando el puro Yo estoy aquí Haciendo el puro Ya estoy medio Medio happy Recuerda que puedes participar Por una merienda O almuerzo junto a John Valverde Para que estés con él Hay dos personas Válido para dos personas Compartan este podcast Recuerden Esto es Entre Tragos Se acaba esta temporada Ya mismo se acaba Y venimos innovando Porque voy a tomar La aposta de John Valverde Y voy a decir Que venimos Innovando en esta nueva temporada John Valverde Déjenme echarle la mano Gracias 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 por aceptarnos La invitación Esperamos también pronto Poder algo hacer en conjunto Igual Una vez más Gracias Aquí les voy a dejar El nuevo canal En donde no hay trago No hay trago Vayan a suscribirse Estamos haciendo por ahí Sketch Vlogs Como el barrilete Que ustedes conocían antes Pero ya innovado ¿Por qué barrilete? Porque soy alto Era flaco Y me decían Que estaba rico Bautice Ahora es Melcocha Melcocha ¿Qué te de poner? Bautice Bautice Una vez Que bautice John Valverde Cachón No ¿Cómo se le... Hasta que piénse Piénsele Piénsele bien John Valverde Ha puesto cachón Esto safe Y bien puesto ¿Qué te de poner? A ver No, no Está bien Suena chistoso No olvides suscribirte Que tenemos premios Y sorpresas para ustedes ¡Chao!